Ayer te quedaste en casa, mojaste mis sabanas Ahora tu cel no contestas, y en ring me dejaste el whatsapp Estoy en su lista de espera, esta espera baby, desespera Deja ya la pichera, baby coopera, dime si Somos o no somos, ahora que estamos solos Dime cómo, baby, yo te enamoro Te quiero a ti, pide que te doy todo Déjate de juegos y dime si Si somos o no somos, ahora que estamos solos Dime cómo, baby, yo te enamoro Te quiero a ti, pide que te doy todo Déjate de juegos y dime si Esa blanquita no está fácil, como ella no se ve casi No es famosa y tiene paparazzi Me calienta y me deja parado el taxi Si es una iguela, no me quiere ver, o sea, yo dame cela Son las desde la escuela No se enamora pa' que después no le duela Si ella quiere vacilón, al otro mi corazón No me agarre la mano, la mete en mi pantalón No le hable de drama, que a ella le gusta la acción No se sabe mi nombre, pero sí mi ubicación Todos le tiran y sigue la de ella Los hombres, la alfombra roja, que ella es la superestrella Por eso se bajan botellas Y yo sigo aquí, pendiente a ver si pa' mí está Somos o no somos Ahora que estamos solos Dime cómo, baby, yo te enamoro Te quiero a ti, pide que te doy todo Déjate de juegos y dime si Baby, déjate de juegos Te gusta hangar conmigo Porque eres adicta al fuego Te calientas y me pego Esto pa' que te lo goce Cómo en los tiempos te tengo Dime si somos o no somos Por lo menos dime cuándo te como Siempre bacano, nunca palomo Te pienso cuando tomo Y yo con Rob bebiendo romo Maquineando a ver cómo que te enamoro Dime qué vamos a hacer Esta noche tú y yo solo Me quiero perder en tu piel Habla claro, dime si somos o no somos Dime qué vamos a hacer Esta noche tú y yo solo Me quiero perder en tu piel Habla claro, dime si somos o no somos ¿Somos o no somos? Ahora que estamos solos Dime cómo, baby, yo te enamoro Te quiero a ti, pide que te doy todo Déjate de juego Déjate de juego Déjate de juego Sí, dime si somos o no somos Ahora que estamos solos Dime cómo, baby, yo te enamoro Dime cómo, baby, yo te enamoro Yeah, yeah Andrabo, Alejandra Liana Matiu Baby, yo te maté Duarte, sintonía Cuá, con los sens Con los sens Nice guy Goya Nice guy Goya Goya No